Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como dice Gabriel, arrancamos con la presentación de Romina Lucati, la directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento de Ixcena. Bueno, buenas tardes. La idea en esta instancia es simplemente compartir con ustedes las oportunidades que se ofrecen en el marco de la Facultad de Arquitectura para los docentes y también para los investigadores. En ese sentido, de manera muy breve, les voy a contar algunas convocatorias que están abiertas, algunas que no lo están, pero seguramente lo estarán pronto. Y bueno, sin mucho preámbulo, comenzamos con algunos programas que maneja la universidad, en los cuales nosotros nos suscribimos y ofrecemos financiamiento para que nuestros docentes puedan aprovechar alguna actividad académica en el exterior, en el marco de convenios vigentes, consorcios de universidades latinoamericanas, o convenios que tenemos de manera bilateral con el mundo. Vamos a comenzar con el programa AVE Docente, es un programa que ya está instalado porque viene funcionando hace bastante tiempo en nuestra universidad, y que casualmente hoy está la convocatoria abierta hasta el 19 de noviembre. Este programa financia parte o el total del traslado de los docentes al extranjero para hacer una actividad académica, que puede ser un congreso, una estancia de investigación, un combo de actividades propuestas por el mismo docente, con el único requerimiento de seis meses de antigüedad en el cargo. Aquí no importa la edad cronológica del docente, pero se prioriza el docente que se lo considera Nobel, o sea, aquel que no ha viajado por el mundo, financiado por la universidad, aunque sea indirectamente, o sea, con alguna licencia con goce de haberes, eso no quiere decir que no se puedan presentar todos. Hoy hay 200.000 pesos por unidad académica, como mínimo, salvo que alguna unidad académica no presente postulantes, así que bueno, los invito a estar atentos a esta convocatoria que es más que interesante, y por supuesto está en la página de la facultad, para que puedan leerlo e interiorizarse. Muchos de los que están aquí presentes, de hecho, lo han aprovechado y pueden dar cuenta de lo interesante de la propuesta. Bueno, por otro lado, en el marco de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, también hay unas cuantas convocatorias que vienen funcionando hace tiempo. Esta asociación es una red de universidades a nivel MERCOSUR, todas universidades públicas. En esta asociación hace muchos años que la universidad participa, y se lanzan programas para estudiantes, para docentes, para investigadores, cada año. Obviamente en el marco de la virtualidad estos programas se tradujeron en virtuales, pero pronto seguramente van a ser presenciales, y los invito a estar atentos a la apertura de las convocatorias. Por ejemplo, el programa Escala Docente es un programa que permite a los docentes, con todo financiado, realizar una actividad académica de entre 5 y 15 días en alguna de las universidades de AUGM. Pueden ser docentes en formación o docentes formados, pero bueno, lo interesante es que está todo pago, y que los docentes pueden aprovecharlo para hacer una experiencia de formación, o al revés, una experiencia para dar formación en el extranjero, o seguir formándose. También tenemos en el marco de AUGM el programa de movilidad de estudiantes de posgrado, que justamente es para gente que esté enmarcado en algún posgrado, que sea estudiante regular de un posgrado, y que pueda hacer en alguna universidad de AUGM, insisto, son universidades públicas del MERCOSUR, un pedacito, por decirlo de algún modo, de su doctorado, de su maestría, con financiamiento completo, de alojamiento, traslado, manutención, etc. Bueno, luego cada año, en este caso fue virtual, pero seguramente el año que viene va a ser presencial, se organiza la jornada de jóvenes investigadores, esta es una actividad que se hace de manera itinerante en las distintas universidades de AUGM, es para estudiantes graduados, o, por qué no, docentes, investigadores, la particularidad que tiene esto, es que los, digamos, los investigadores van en una especie de gran viaje de estudio, con los otros investigadores de UNR, hacia un destino que va cambiando cada año, a presentar lo que es su póster de trabajo de investigación, su resumen, su trabajo completo, es decir, es una actividad internacional más que interesante, porque tiene absolutamente todo pago y todo organizado, de una manera, si se quiere, en donde nadie tiene que mover un pelo, simplemente presentarse, presentar en todo caso lo que está haciendo en el marco de una investigación, y a partir de allí se hace un viaje de tres, cuatro días en alguna universidad de AUGM, según cada año, para justamente dar cuenta de lo que están haciendo y compartirlo con otros jóvenes investigadores del resto del MERCOSUR. Hay que tener hasta 35 años, esto sí tiene una limitante de edad, y obviamente no estar doctorado. Bueno, otro programa que es mucho más nuevo, se llama PILA, tuvo su versión virtual también en este contexto de pandemia, pero ahora surge la versión presencial. Es un programa de intercambio a nivel latinoamérica, en este consorcio se van sumando universidades, todo empezó con Colombia, México, pero bueno, se van sumando distintas universidades, y en este caso está abierta la convocatoria hasta el 30 de octubre para estudiantes y para docentes de arquitectura que quieran participar de una experiencia en la Universidad Católica de Manizales, Colombia, es en este caso, seguramente el año próximo vamos a tener más opciones. En el caso de los docentes, tienen financiado el alojamiento y la manutención de mano de la Universidad Anfitriona. Bueno, en el caso de los estudiantes, lo mismo, pero por todo el semestre. Bueno, por supuesto, como ustedes saben, nosotros gestionamos convenios internacionales con alrededor de 25 o 30 universidades de diferentes partes del mundo, y en ese marco los estudiantes hacen intercambios, incluso la beca Equidark facilita y contribuye a que ese intercambio esté financiado. Pero más allá de eso, lo que les quería contar hoy es que los docentes tienen un lugar en esos intercambios estudiantiles que tiene que ver con la coordinación de los convenios y con la participación en las comisiones asesoras en donde se define qué estudiante queda seleccionado para cada uno de los destinos. En ese sentido, también los invito a estar atentos a esto, a participar, a acercar contactos en relación a universidades con las que ustedes tengan algún vínculo, porque eso es la antesala de un convenio internacional que puede permitir que los estudiantes realicen intercambios en el extranjero y, por qué no, ustedes puedan participar de este tipo de programas financiados o sin financiar, pero en el marco ya de un contexto mucho más institucional y no solamente de meras relaciones interpersonales. Bueno, aquí les dejo simplemente los datos del área. Nosotros somos la Dirección de Relaciones Internacionales. Estas son nuestras redes y, por supuesto, en la página de la facultad está presente siempre cualquier convocatoria que esté abierta para que ustedes puedan interiorizarse y consultarnos. Bueno, el trabajo es sobre los programas para el mejoramiento de la vivienda social en Rosario. Es un trabajo que se realizó en el Centro de Estudios de Hábitat y Vivienda, el CEAVI. Los objetivos, bueno, son analizar estos programas de mejoramiento, identificar los factores que facilitan o dificultan las acciones de estos planes, la percepción de los habitantes sobre las mejoras realizadas y también, bueno, elaborar un diagnóstico sobre los resultados alcanzados por estos programas, a la vez que estudiar recomendaciones aplicables a futuras intervenciones para la recuperación de conjuntos de vivienda social. Este es un poco el planteo general de los objetivos del trabajo. Bueno, estaba programado para que continúe, pero no sé, no... Acá va por la diapositiva 4. Yo estoy en la 2 aquí. Ustedes... Estamos viendo la 2. Estamos viendo la 2. Estamos visualizando la 2, sí. A ver, me parece que las voy a tener que pasar manual, si no. Sí, o pasar a la siguiente, no sé. No, Tana, creo que está aislado. Yo lo comparto. Sí, compartílo vos aquí porque debo estar con un tema de conexión yo, me parece. Bueno, seguimos disculpas y ahí arrancamos nuevamente. Gracias. Gracias. Lo presentamos nuevamente entonces a Marcel hay grupo de análisis de los programas para el mejoramiento de la vivienda social en Rosario compuesto por Salgado, Guerrilla, Cáceres, Bancora, Rodríguez, Severini, Cau, Rodríguez, Palumbo y Troiano. Adelante, Marcelo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como decía, este es un análisis de los programas para el mejoramiento de la vivienda social. Son programas que se desarrollan desde el año 2013. Los objetivos analizar los alcances de estos programas a nivel físico, espacial y social, los factores que facilitan o dificultan las acciones de estos planes, los factores relativos a la percepción de los habitantes sobre las mejoras, elaborar un diagnóstico de los resultados alcanzados y también estudiar recomendaciones aplicables a futuras intervenciones para la recuperación de conjuntos de vivienda social. La metodología general es, en primera instancia, la revisión bibliográfica y de experiencias sobre este tipo de programas, el estudio de información sobre dos conjuntos habitacionales en Rosario, la realización de entrevistas a los habitantes y otros referentes sociales y técnicos, complementados con observaciones en el terreno y el análisis comparativo de los resultados alcanzados en estos casos de estudio. Bueno, hay que decir que estos conjuntos habitacionales de gran escala se construyeron entre los años 70 y 80 por el FONAVI y se detectan distintos problemas, problemas arquitectónicos, urbanos y sociales, dificultades en el uso y mantenimiento de espacios colectivos, deficiencias de servicios y equipamiento, problemas constructivos, dificultades de organización de los consorcios. Y desde el año 2013 se desarrollan estos programas de mejoramiento de la vivienda social, los conjuntos seleccionados a la izquierda es el de Grandoli y Gutiérrez, son 2009 viviendas construidas por FONAVI y el de la derecha es el de Boulevard Segui y Rijón, 784 viviendas también construidas por FONAVI. En estos casos los programas de mejoramiento empezaron en 2014. El conjunto Grandoli y Gutiérrez, aquí hay algunas imágenes previas a la intervención del plan de mejoramiento y bueno, los distintos problemas sumados a que en la última década la cuestión de las bandas delictivas y grupos ligados a narcomanudeo que había crecido la violencia en la zona y aquí las intervenciones del programa de mejoramiento principalmente en los espacios colectivos, la recuperación de estos espacios, incluso la construcción de cocheras semicubiertas, también el mejoramiento de facilidad de acceso al transporte público y en los aspectos sociales hay una adecuada organización, pero la cuestión de la participación en los consorcios es heterogénea. en cuanto al conjunto Seguir y Ruyón aquí hay imágenes previas a la intervención del plan de mejoramiento que se hizo a través del plan Abre y que estuvo digamos enfocado principalmente en los mejoramientos de los espacios de uso colectivo aquí tenemos imágenes a la izquierda el el playón del encuentro que fue el principal espacio colectivo en el que se trabajó pero a la izquierda pueden observar todavía persisten construcciones irregulares en algunos espacios públicos también hay que destacar la continuidad de una parte de un equipo del plan Abre en el caso de este conjunto y hay una mayor facilidad para la organización de consorcios y como algunas conclusiones bueno decir que estas mejoras propician el uso y apropiación de los espacios colectivos como espacios de esparcimiento de interacción social también la necesidad de gestión colectiva de los vecinos y la intervención del estado para controlar los límites espaciales y el uso de los espacios colectivos arquitectura del hábitat colectivo en áreas de reserva de la ciudad de Rosario estrategias proyectuales de densificación nos planteamos como objetivo general de este proyecto aportar desde la teoría y técnica del proyecto arquitectónico a la reflexión crítica y producción proyectual del hábitat colectivo como un programa público con el desafío de enfrentar la densidad nos basamos en lo producido y en lo elaborado en proyectos final de carrera hay una serie de etapas que nos proponemos en este plan de trabajo que tiene que ver con estudios bibliográficos con ejemplos que surgen fuera del país del país en cuanto a proyectos densos y en el estudio de algunas áreas de reservas que ya han sido intervenidas en la ciudad cabe señalar que estamos en la etapa inicial del proyecto adelante y en este mismo nos enfocamos en dos áreas de reserva una es la que se llama la de extiro federal en el distrito norte esta área si tiene una aproximación morfológica a partir del planeamiento municipal mientras que la otra que estamos estudiando e interviniendo es el área de reserva de penitenciaría que está alrededor del primer anillo perimetral donde aún no hay ninguna aproximación ni a una intervención posible entonces nos basamos y trabajamos en dos escalas de aproximación en una estructuración general del área como la llegada la accesibilidad la misma la distribución de los espacios públicos y cuál es el programa que se plantea por fuera de la vivienda colectiva y después inmediatamente después la unidad de actuación específica cuál es la generación de estos nuevos frentes y de esta posibilidad de intervenir en estos dos sitios diferentes distintas escalas acá está algunas fichas de los proyectos finales de carrera los cuales estamos estudiando y en su lateral está cuál era si esa cuestión que desde planeamiento se está programando cada una de estas fichas también está vinculada a una publicación de proyecto final de carrera que permite también acceder a cada una de las publicaciones individual de los planteos abordados por eso también es necesario nos presentamos como para poder prolongarlo un año más para que haya más proyectos defendidos acá empiezan nuestras primeras cuestiones de elaboración y empiezan a estar en comparación las distintas propuestas y lo que vamos notando es un incremento en las cantidades de vivienda y a la misma vez en los distintos tipos de vivienda que cada grupo y cada alumno están planteando para estas áreas esta es la de distrito federal que posee otra cantidad de superficie básica y cuál es el programa que acompaña al tema de la vivienda colectiva lo mismo con esta diapo que está enmarcando las estrategias proyectuales del área de penitenciaría donde aún no hay planteado es más es un área en estudio es interesante porque también plantea la posibilidad de reconvertir la penitenciaría que se ubica en este lugar y cuál podría ser un nuevo escenario para ese lugar y a la misma vez consolidar un nuevo frente sobre avenida sobre avenida Pellegrini y en este mismo insisto en este momento se están preparando más proyectos que intervienen en la misma como para poder tener mayor posibilidad de comparación y de acceso a diferentes conclusiones de lo mismo lo que nos interesa en el equipo que lo integramos prácticamente los docentes de la cátedra es a ver cuál es el aporte que podemos dar en estos nuevos escenarios plantear un nuevo un nuevo imaginario colectivo sobre un futuro urbano en estas áreas de reserva de la ciudad una en la primera la de tiro federal había sido atribuida a un equipo ganador que no hasta el momento no empezó a construirse entonces afrontar el tema del hábitat afrontar y tomar el tema del acceso a la vivienda de plantear distintos tipos de gestión con estrategias de densificación nos parece atinado para para alumnos de proyecto final de carrera y recuperarlo como insumo para poder aportar desde nuestra especificidad nosotros decimos que proyectamos investigando e investigamos proyectando un proyecto de vinculación inclusiva que presentamos en el año 2020 la idea es trabajar con tres localidades diferentes Pueblo Ester Arroyo Seco y Pabón que veníamos convenios previos el equipo es formado como escucharon recién por docentes investigadores graduados y asesores de nuestra facultad la mayoría y por algunos funcionarios de las tres localidades y también por estudiantes entre los integrantes del proyecto hay representantes de distintos centros de investigaciones de nuestra facultad del CURUR del CEI del IDEA del CEA del SACER del Taller U por la temática que trata o las temáticas que trata de abarcar digamos el proyecto los objetivos de este proyecto tienen que ver creo que es lo que sigue a continuación no sé por qué nos pasa es un poco ayudar mejorar digamos ayudar a mejorar la capacidad de los gobiernos locales en lo que hace al desarrollo urbano y en la promoción de algunas actividades productivas y de servicio que nosotros sabemos que existen pero que bueno no están suficientemente visibilizadas ni menos apropiadas y mucho menos aprovechadas y la idea es trabajar en cuatro ejes que se articulan la gestión del nuevo suelo urbanizado la promoción del desarrollo agroecológico la promoción de actividades turísticas a partir de su paisaje patrimonio cultural y natural y la gestión de riesgos en cuanto a seguridad urbana y edilicio la idea las tres localidades son del área del cordón sur del área metropolitana tienen rasgo profesional diferente y características o perfiles socioeconómicos diferentes pero si tienen algunas cuestiones o aspectos en común tanto a nivel urbanístico en lo que hace a las extanciones como en lo socioeconómico y todas están atravesadas por diferentes factores económicos y por una creciente demanda de nuevo suelo para residencia que ha generado muchas transformaciones en los territorios y en las estructuras productivas familiares que existían previamente han desaparecido actividades y oficios se han abandonado elementos del paisaje industrial y ferroviario y también hay riesgo en los paisajes naturales el plan de trabajo se articula también en los cuatro ejes cada uno es autónomo pero al mismo tiempo se van a tratar de hacer algunos cruces por ejemplo en gestión de un nuevo suelo urbanizado algunas de las actividades primeras serían identificar problemas en la programación de la extensión de áreas urbanizadas luego caracterizar instrumentos a la luz del desarrollo urbano sostenible en lo que hace desarrollo agroecológico sensibilizar acerca del sistema alimentario local sostenible para proveer alimentos sanos y accesibles luego introducir a los actores con roles claves en lo que hace al turismo bueno identificar paisajes culturales y económicos diseñar rutas itinerarios patrimoniales promover modalidades alternativas de turismo y en la gestión de riesgo en cuanto a seguridad urbana proponer en principio un sistema de gestión de obras de pequeña escala formular algunas normativas locales para la reducción de riesgos diseñar algunas normas mínimas para la habilitación de instalaciones no recuerdo creo que es la modalidad la metodología que es cualitativa y participativa nuestra idea es que sea no de una asistencia técnica clásica sino que sea más bien una producción de conocimientos de forma colectiva en la que nosotros actuamos más como facilitadores en las distintas actividades que van a ir involucrando funcionarios técnicos de referentes de la sociedad civil de cada una de las tres localidades sino posible de las tres localidades al mismo tiempo el trabajo es bastante interdisciplinario porque si bien la mayoría somos arquitectos están presentes distintos perfiles digamos está presente el urbanismo la agroecología la higiene seguridad y demás las actividades que están pensadas son virtuales y fundamentalmente presenciales por eso nos demoramos un poquito en arrancar hay planteados encuentros específicos por cada eje pero algunas otros en los que queremos ir asociándonos a través de Focus Group talleres interactivos y demás los resultados de cada uno de estos talleres son insumos para el siguiente y la idea que pensamos es al principio trabajar en el análisis y diagnóstico del estado de situación de los distintos temas que tratamos para luego avanzar en las estrategias de intervención y si podemos definir algunas hipótesis de desarrollo a futuro empezamos en julio cuando nos depositaron el dinero en realidad y estamos haciendo actividades digamos comerciales también concretamos ya algunas muchas reuniones entre integrantes del equipo y de los con algunas con funcionarios para organizar algunas tareas y eventos para definir algunas tareas de visibilización y difusión en los municipios y pudimos concretar hasta ahora la primera actividad grande presencial que fue en Arroyo Seco fue un primer taller que si bien era del eje de gestión de nuevo suelo urbano participamos todos porque tratamos de recabar algunos datos para los demás ejes este bueno este proyecto este trabajo es un PID en realidad y en esta ocasión presentamos lo que estuvimos trabajando sobre el CUR que fue uno de los casos de estudio la hipótesis que manejamos es que la ciudad tiene digamos una serie de áreas de centralidad que son alternativas o complementarias a la centralidad tradicional o al área central tradicional nosotros definimos que hay algunos atributos que se repiten en estas áreas pero que se van dando de formas diferentes esos son la multifuncionalidad la accesibilidad la representatividad la capacidad icónica está muy vinculada con esta y la calidad del espacio público en este caso en particular estuvimos trabajando un área que es monofusional aparentemente porque creemos que sí tiene un grado de multifuncionalidad una condición de centralidad importante los objetivos son los del trabajo marco es decir analizar la naturaleza de estos tipos de espacios que son polisémicos y que son estructurales la idea es sí afianzar lo que tiene que ver con el rol que los gobiernos locales realizan digamos o cumplen y bueno la idea es detectar algunas debilidades potencialidades que nos permitan ser mejoras en las decisiones proyectuales el plan de trabajo lo organizamos más o menos en cinco puntos el surgimiento y evolución de la idea de concretar un campo universitario en la ciudad luego la génesis y definición del convenio urbanístico tripatito de las recientes transformaciones la definición del cuadro actoral completo y luego trabajamos justamente con estos atributos con algunos de los atributos de centralidad actuales que podemos hoy analizar o ver y luego también se abrió el juego con la transformación interior que puede darse a futuro la metodología es similar a la del convenio marco la idea es manejar técnicas cuantas y cualitativas entrevistas informantes calificados y demás estuvimos trabajando en el arco temporal que es bastante complejo digamos que arranca en el año 48 digamos y que tiene luego un punto de introducción en el año 2017 con los distintos momentos nosotros definimos más o menos cuatro momentos luego trabajamos sobre la idea del campus cuáles eran esas tipologías o esos modelos y a partir también de las entrevistas digamos podemos decir que bueno desde finales de los años 40 esta idea de campus se sostiene pero no siempre se ha ido dando en esa dirección ha habido marchas y contramarchas hoy el campus de la universidad es uno más de los predios y grupos de facultad de institutos y aunque fue reduciendo su perímetro con el área de sujeta expropiación digamos no logró evitar el deterioro del entorno inmediato del barrio dentro del que se inserta el convenio también estuvimos viendo lo que contenían los documentos y también a partir de algunas entrevistas digamos creemos que de hecho esta transformación actualiza de algún modo esta idea de fortalecer la idea de campus pero en forma integrada con el barrio y que si bien digamos articula muy bien a los actores públicos evidentemente no lo ha podido hacer tan también con los actores sociales este es el cuadro actoral que tampoco lo voy a explicar pero bueno estuvimos tratando de armar el que corresponde al barrio en sí con el que vincula el campus en realidad en sí mismo con respecto al tema de las de los atributos de la centralidad bueno estuvimos verificando los usos dentro de lo que es el PUR y el barrio ahí vemos los planitos que fuimos desarrollando para ver la accesibilidad y demás y bueno digamos de algún modo vemos que la multiplicidad de usos si bien hay algunos usos similares no son los mismos y que evidentemente la los servicios y la circulación en el barrio son digamos afectados de algún modo por este por esta por la presencia del PUR y como y en el tema de representatividad nosotros no pudimos hacer las entrevistas que teníamos pensado porque bueno nos tomó esto del tema de la pandemia entonces hicimos unas unos sondeos a nivel virtual para ver bueno cómo se veían estas transformaciones cómo se veía al PUR cómo se lo sentía el PUR digamos no incluimos gente del barrio pero también gente que está vinculada digamos a nosotros a los que somos parte del equipo y bueno y finalmente el tema de plantear esta discusión respecto de si estas dos cosas de si realmente es un área de centralidad esta y qué rasgos de centralidad están presentes hoy realmente si se puede fortalecer como un área de centralidad en el futuro inmediato articulando PUR y barrio y cómo hacerlo entonces bueno vimos el tema de que la condición de borde urbano si complota o no con esta idea de centralidad si la idea de un área pública de acceso restringido también cómo aporta a esto digamos y hasta qué punto esto debería ser cambiado en un área que también tiene una multifuncionalidad muy singular y el segundo punto de debate que creemos que es muy importante tiene que ver con esta idea de digamos que la ciudad piense a su universidad y que la universidad se piense en la ciudad que es un poco algo que nos comentó un entrevistado y que estuvimos chabando bastante y que nos parece que es muy fuerte y muy importante para lo que viene en este trabajo en el que indagamos sobre algunos aspectos claves de experiencias bonas arquitectónicas alternativas es el resultado de una primera puesta en diálogo de dos estudios diferentes que venimos llevando a cabo Florencia Blasque y yo en el marco de nuestras becas doctorales que arrancamos este año las dos trabajamos en territorios vulnerables en Latinoamérica en donde las desigualdades permiten explorar respuestas particulares a las crisis y esa condición latinoamericana es la que moviliza distintos actores posibilitando prácticas alternativas fundamentalmente cerca de los 90 aparece una gran cantidad de experiencias que buscan menguar el impacto del neoliberalismo que ponen en valor lo propio de cada uno de esos territorios entendiendo que tienen potencia para transformarlos desde ahí arrancamos un proceso reflexivo compartido sobre la abordaje integral del hábitat a través del estudio de tres casos en contextos nacionales diversos el parque Huerta Molino Blanco en Argentina la plaza estacional en Venezuela y la biblioteca digital plaza Macola en Paraguay las entendemos a las tres como experiencias alternativas en tanto parten de un proceso colaborativo en donde los actores trabajan en redes interdisciplinarias y la disciplina es no un fin sino un medio para legitimar los saberes y las comunidades las tres surgen en paisajes particulares en bordes territoriales fragmentados y coinciden en que todas las propuestas tienen un fuerte vínculo con esos contextos y que la comunidad participa del proceso proyectual el análisis de dimensiones comunes como el proceso de gestión y el proyecto el rol de los profesionales el vínculo con las universidades y con los distintos niveles del estado o los recursos disponibles nos permitieron encontrar algunos puntos de contacto y algunas diferencias como que la gestión de la participación es un aspecto clave si pensamos en respuestas integrales que aborden intenciones sociales subjetivas y ambientales bueno en ese sentido el objetivo de este trabajo es profundizar un poco en la relación estado participación ciudadana y reflexionar sobre los agentes involucrados y los modos de gestionar tenemos la sospecha de que esto define la integralidad de la propuesta profundizar en los agentes implica una metodología fundamentalmente cualitativa y aportaría en los temas estudiados permitiendo conceptualizar sobre los distintos modos de gestionar territorios desde su complejidad bueno un poco ahora va a pasar a la siguiente está en relación a los resultados si bien estamos en una fase inicial los primeros pasos indican que digamos el hecho de hacer foco en los sujetos es clave en la construcción de paisajes más plurales donde lo disciplinar termina siendo solamente un pequeño instrumento para visibilizar las demandas encontramos dos cuestiones principales primero que existen dimensiones subjetivas que permiten a las personas reconocerse como integrantes de un proceso y que involucra lugares de pertenencia tanto físicos como simbólicos por el otro lado la participación difiere según cuál sea el rol del estado en ese proceso y cómo los profesionales funcionan como articuladores en el primer caso que estudiamos la participación llega desde los grupos académicos y el estado la incorpora en el segundo la participación es una propuesta política de redistribución del poder y los profesionales son quienes hacen la gestión y en la última la participación es el soporte de una propuesta autogestiva que asume responsabilidades que el estado omite digamos con un estado ausente bueno para ir cerrando un poco ya esta es una dimensión que vamos a seguir trabajando obviamente seguimos profundizando con otros casos que van a venir como en una siguiente etapa y la vamos a seguir trabajando de manera conjunta en relación a nuestras investigaciones poniendo en comparación nuevos casos y valorando las prácticas sociales entendiendo que para una construcción colectiva no se genera un espacio libre de conflictos sino al contrario implica un poco ese choque de individualidades de intereses y es necesario y son necesarios en realidad para imaginar un proyecto común y sostenible bueno y en la última ya para finalizar hemos puesto la bibliografía que ahora seguramente va a llegar en la que nos basamos y es un poco el marco teórico también de nuestras investigaciones propias y las fuimos fusionando y agregando nueva bibliografía que nos ayudó a elaborar el trabajo muchas gracias ustedes saben este es un proyecto antiguo por decirlo viene del siglo XX originalmente lo dirigía Carlos Leo Gali y su codirector era Jorge Sarkis que ustedes saben seguramente quién es y ahora bueno ya hace muchos años lo dirijo yo con en este momento con Mariana García que es especialista en migraciones sobre todo por los temas de la periferia de la ciudad 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 y su área metropolitana también digamos este proyecto tiene ya 14 publicaciones 14 pequeños libros que vamos a presentar ahora el 15 y el me parece el 15 pero ya está listo o sea que hay una documentación disponible digamos para aquellos que les interese nosotros más que nada trabajamos sobre digamos yo a veces no se podía explicar yo me acuerdo que una vez Isabel me dice bueno pero Isabel Martínez es ambicente pero ustedes trabajan sobre producir los alumnos no sé concretamente nosotros hacemos trabajos prácticos en el taller los procesamos los 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 encuadramos los catalogamos los criticamos los evaluamos etcétera etcétera bueno y así vamos avanzando en lo que lo que es un monitoreo desde hace ya un cuarto de siglo de la periferia de Rosario y bueno y lo que son los intersticios rururbanos en el área metropolitana de la ciudad bueno acá vemos algunas imágenes que están pasando en la última experiencia que hicimos antes de la pandemia si no me equivoco en el 2019 que es poner a prueba a partir del proyecto de arquitectura todo el área que podríamos decir es como un triángulo con una base grande sobre el arroyo Saladillo y y como dos un triángulo con dos lados más como corresponde uno que sería digamos la vía la vía que viene de Buenos Aires que es lo que es barrio Las Dedicias Tío Rolo toda esa zona de Oviedo Lago al fondo y por otro lado Soldini eso eso presenta un una oportunidad de proyectual inmejorable digamos para lo que podría ser el crecimiento de la ciudad de Rosario que en realidad el el ángulo superior en realidad no es un ángulo sino que está sería como una con un sí un cuadril sí un polígono digamos que arriba tiene casi Uriburu que de alguna manera mocha la punta de arriba no de un triángulo entonces paralelo a Uriburu y el arroyo Saladillo y al este y al oeste Oviedo Lago toda la cultura digamos suburbana de calle Oviedo Lago y bueno corrido un poquito más lo que ahora Avellaneda y todo eso y Soldini como ese gran reservorio habitativo de una enorme calidad ambiental etcétera etcétera bueno entonces digamos el desafío es experimentar esas esas nuevos nosotros trabajamos sobre el tejido sobre exploraciones proyectuales de tejido híbrido que no es ni ciudad ni campo ni industria ni escuela ni medio que una cosa que no se sabe bien lo que es pero que bueno tiene un poquito de todo ciudad jardín un poquito de eso y más que nada trabajamos por decir algunas palabras clave arquitectura vivienda social territorio trabajo pan y paz como diría Francisco entonces nosotros estamos en eso ahora creo que hay un enriquecimiento muy muy importante a partir de la maestría de arquitectura del paisaje donde ya tenemos personas que están como terminando la primera corte y que están integrando este proyecto y que bueno hacen una 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 pincelada digamos realmente muy interesante para el diseño de estos de estos nuevos barrios suburbanos de Rosario buenas tardes a todos yo voy a presentar los avances de una investigación en curso que inicia con la beca de iniciación a la investigación de esta facultad y que actualmente se desarrolla en el marco de las becas SIN la investigación se titula entre democracias y dictaduras y se propone indagar críticamente tanto las representaciones como los imaginarios que se constituyen alrededor de las transformaciones de la Ribera Rosarina con el objetivo de ensayar una relectura crítica de la historia de la ciudad desde una perspectiva cultural esta investigación se encuadra dentro de un proyecto marco del que formo parte como auxiliar que se denomina discurso de imaginario en torno a las transformaciones de la Ribera de Rosario dentro de este proyecto mi trabajo originalmente abordaba el recorte de 1961 a 1983 que arranca con la ratificación del plan Rosario y finaliza con el retorno a la democracia este contexto resulta muy relevante por la inestable situación política ya que recordemos que en este periodo se producen tres golpes de Estado lo cual imposibilita la continuidad de planes y proyectos pero bueno por las restricciones que supuso el contexto de la pandemia digamos solamente llegué a cubrir la década de los 60 en cuanto a las fuentes la investigación indaga la prensa periódica del periodo para ver cómo se posiciona y cómo contribuye a la construcción de estudios imaginarios originalmente iba a ser solo la capital pero gracias a la gentileza de la FAPID y el acceso al archivo Montes pude incorporar la prensa y crónica para comentar brevemente algunos aspectos metodológicos este trabajo se enmarca desde la perspectiva de los estudios culturales ya que comparte la voluntad de renovar y expandir los paradigmas de comprensión de la cultura el análisis de la prensa se hace de las nociones de representaciones entendidas como una parte fundamental del proceso de producción e intercambio de sentido en una sociedad mientras que a esta la cruzamos con la noción de imaginario que remite aspectos en donde el objetivo y lo real no es tan significativo sino que en cambio se reconoce la relevancia del imaginario el imaginario entonces no refleja un fenómeno sino que también lo produce y por ende marcan la ciudad y las maneras que tenemos de percibirla de movernos en ella de evitarla y de proyectar bueno en cuanto a los avances me voy a concentrar en esta exposición en los primeros años de la década 1963-1965 aproximadamente para analizar los debates en torno a la derogación de la ley nacional que mencionaba anteriormente la 16-052 esta ley un poco ratificaba los lineamientos del plan regulador del 49 que inicialmente se concibe como una reestructuración ferroviaria pero rápidamente incorpora la incorpora en un plan más amplio gracias a la reestructuración de los ferrocarriles y este plan lo tiene Alberto Montes como figura central quien lo concibe quien concibe el planeamiento urbano digamos como una herramienta para una praxis política dentro del plan está este anhelo del balcón al río que viene desde el principio del siglo y comprende las obras del parque Urquiza las tierras para la ciudad universitaria y la reestructuración del puerto la cronología de ahí en más es un poquito turbulenta pero algunos puntos a destacar son la firma de un decreto que declara sujetas a expropiación las tierras necesarias para el plan la aprobación del proyecto definitivo en 1953 y el inicio de algunas obras entre ellas el actual parque Urquiza y el golpe de estado de 1955 que deja sin efecto el plan y posteriormente todavía bajo la presidencia de Alamburu aprueba una reestructuración ferroviaria que vuelve a los postulados del plan del 35 en ese mismo año asume frontisi y ratifica digamos el plan Montes a través de esta ley en el año 1961 entonces un poco la pregunta es cómo se estructura el debate en torno a esta ley y cómo se posiciona la prensa bueno a partir de la asunción de Rodolfo Berkovich y literalmente desde su discurso de asunción se empiezan inician los intentos por derogar la ley a través de numerosos reclamos notas reuniones etcétera etcétera este sector es el que recibe más cobertura por parte de la prensa siendo contadas las ocasiones en las que aparecen voces afines a la ley desde un discurso que parece ser como el resabio del urbanismo racionalista y tecnócrata de los SIAM ya desprovisto completamente de su vocación de transformación y completamente a destiempo del debate internacional se lo va a rechazar al plan Montes por considerarlo inviable a partir de las grandes tierras sujetas de expropiación para justificar este discurso la prensa va a contraponer la imagen de una ciudad postergada por la esfera pública que requiere urgentemente una modernización racionalización optimización de sus componentes y el estatus de segunda ciudad del país que según la prensa es conseguido por el impulso de la iniciativa privada entonces a modo de conclusión esta discusión resulta interesante porque se enfrentan dos modos radicalmente distintos de concebir el urbanismo por un lado el plan Montes que propone una herramienta al servicio de un proyecto político y por el otro el discurso más ascético más racionalista de la reestructuración del 58 la cual siempre presenta las decisiones como de la más estricta racionalidad sin preguntarse realmente cuáles son los actores beneficiados de esta refuncionalización de la ciudad y que va a marcar un poco la tónica de lo que después va a ser el plan regulador del 67 esta investigación como dije al principio todavía se encuentra en un curso digamos así que estos son algunos primeros avances que tengo para comentarles y eso es todo muchas gracias gracias Aldana bueno este proyecto o este trabajo se incluye dentro de un PID que tiene que ver con justamente buscar algo relacionado a la calidad ambiental del espacio público es un proyecto que digamos primero caracteriza las cuestiones del ambiente urbano en principio todos sabemos que la disposición regular de superficies masivas las superficies de dimensiones verticales son del mismo orden de magnitud que las dimensiones horizontales los materiales de superficie el bajo contenido de humedad de suelo las fuentes de calor y demás contaminantes que generan digamos un ambiente urbano con ciertas cuestiones poco habitables digamos entonces el análisis parte de el proceso de arborización que se inició en la municipalidad en el año 2005 en el área central en el microcentro no se no se colocaron árboles por las cuestiones de ancho de calle y de esa de esa configuración de árboles que se hizo de alineación sobre esta sobre esta área central de la ciudad se tomó dos calles principales una es la calle San Martín que va de norte a sur y otra es la calle 9 de julio que va de este a oeste en donde se caracteriza por una parte en calle San Martín de pertenecer al microcentro y no tener arbolado y al resto tener arbolado de especie liquid ámbar y en calle 9 de julio especies este de perdón de Jacarandá entonces se utilizó un indicador de densidad de árboles por calle por tramo de calle en el cual este se trató de definir cuál era el cumplimiento de esta de este indicador en donde la calle San Martín entre 3 febrero y Mendoza que es el tramo este que va de en el microcentro que no tiene prácticamente arbolado no cumple mientras que en el otro tramo si cumple y en el caso de la calle 9 de julio con especies Jacarandá cumple este ampliamente con este la densidad y la cobertura no llega a a lo deseable de la cobertura pero se aproxima bastante en esos tramos de calle la cantidad de árboles está en relación a aproximadamente unos 20 ejemplares por este por cuadra el otro indicador que se utilizó fue el de la transmitencia foliar o permeabilidad entonces se analizaron cuál sería para el periodo estival cuál sería la transmitencia foliar de cada una de las dos especies más o menos es parecido entre un 36 y un 40% y por otro lado se analizaron las características de relación de ancho y alto de calle que están aproximadamente entre 2 2 y medio aproximadamente para eso se calculó la radiación solar acumulada diaria sobre el plano horizontal que debiera llegar en un espacio abierto y considerando la sombra producida que estaba en el orden del 33 y del 58 por ciento respectivamente para cada una de las calles cuál sería digamos la reducción de la radiación que llega al plano de piso considerando digamos una estimación como no se puede hacer en todas las calles muy precisamente se toma una estimación de alturas como conclusión podemos decir que la importancia de la arboleda de alineación en el periodo estival contribuye a atenuar el impacto de la radiación solar sobre calles y veredas la importancia de la sombra se ve reforzada por las contribuciones en el mejoramiento de las condiciones de confort que se experimentan la geometría de calle proporción de alto y ancho y la orientación son factores que influyen realmente en la incidencia de la radiación solar y por lo tanto en las condiciones ambientales globales en consecuencia la relación de proveer estas condiciones tiene que ver con el arbolado de alineación digamos en sostenerlo y mantenerlo muchas gracias este proyecto es un proyecto de extensión un proyecto de investigación y formó parte de la convocatoria del año 2018 en el cual logró desarrollarse al año siguiente previo a la pandemia y que tuvo dos anclajes curriculares por un lado la materia adaptativa de arquitectura comunidad y territorio que es de la introducción a la extensión universitaria y la de proyecto arquitectónico uno del taller matérico que dirige Marcelo Barrales en ambos estoy participando y que permitió presentarnos en la convocatoria del premio extensión de Artisur de este año y que fue reconocido con una de las menciones teniendo como objetivo principal desarrollar articuladamente comunidad universitaria comunidad de Puerto Gaboto y organismos públicos y privados de desarrollo territorial ahí en la comunidad de Puerto Gaboto para implementar una serie de dispositivos espaciales que permitiesen la observación la interpretación y la difusión de los patrimonios tanto paisajísticos como arqueológicos en esto que se encuentra acá que es el resto del primer asentamiento español en el río de la plata que fue el fuerte santo espíritu que se realizó por Sebastián Gaboto en la conferencia del arroyo del río Carcarnia con el río Coronda como modo estratégico de acceso a las tierras en las que se situamos en el Alto Perú este procedimiento metodológicamente tuvo varias instancias por un lado el relevamiento del lugar entiéndelo como la detección de la huella del vínculo humano con la naturaleza a lo largo del tiempo la construcción de acuerdos con estos organismos el desarrollo de propuestas proyectuales de estos dispositivos la construcción de consensos para el desarrollo la búsqueda de recursos y finalmente la construcción y la donación a la comunidad o al organismo de referencia en este caso esta es la imagen del sitio de excavación del resto arqueológico y ahí marcado con un recuadro el lugar de emplazamiento de este dispositivo espacial que quedó en la órbita de una manera de lo que es el parque arqueológico que lleva adelante la Secretaría de Patrimonio que pertenece al Ministerio de Cultura de la provincia esto es el desarrollo de una obra de pequeña escala y de bajo de recursos a partir de algunas consignas muy elementales por ejemplo que las fundaciones fueran superficiales para evitar deterioro de lo que podían ser futuras excavaciones y una serie de recorridos y orientaciones y elementos perceptuales que van haciendo de esto un mecanismo de transmisión pública abierta a la comunidad a las escuelas de los distintos elementos que constituyen este paisaje estas son fotos de la instancia constructiva que lleva adelante con estudiantes y docentes que llevamos adelante en el año 2019 a partir justamente de una obra que hubo que relocalizar ahí mismo en el parque arqueológico esto nos permitió redefinir el proyecto en función de este nuevo emplazamiento entendiendo que ya no solo era importante la conexión visual respecto a los restos arqueológicos del fuerte sino también el vínculo con el río Coronda y algunos lugares para la reunión social y tradicional de estar en la costa del Coronda estas fotos ya son de la instancia final si bien la obra todavía está en terminación nos agarró la pandemia y evitó hacer los últimos trabajos conclusivos de esta obra pero que nos permitió de alguna manera volver a poner en práctica esta idea de los dispositivos espaciales que desde la arquitectura nos sirven para poner en relación el paisaje en términos ambientales y que de alguna manera la arquitectura se vuelve a través de la extensión universitaria el camino que termina articulando todos estos saberes interdisciplinarios y comunitarios para poder abordar el trabajo territorial finalmente este tipo de práctica nos va dejando a modo conclusivo si bien no son conclusiones como tiene un proyecto quizás de investigación pero si la manera en la que se van como van apareciendo algunos resultados a lo largo del tiempo por un lado son como tres tipos por un lado el académico el otro lado lo comunitario y finalmente la idea de la construcción recíproca de saberes en lo académico porque finalmente se termina apostando la construcción de recursos humanos sensibilizados respecto a la importancia del patrimonio ambiental y paisajístico desde la articulación con la comunidad bueno se me termina el tiempo y finalmente la manera de poder articular con estos emergentes representativos de las comunidades y la manera en la que se puede trabajar recíprocamente para intercambiar estos saberes bueno muchas gracias bueno notablemente hay mucha gente joven investigando una buena época perdón quería hacer también el agradecimiento tanto a Gabriel como Laura tiene que ver con esto de que las actividades de investigación y de extensión encuentran lugares comunes de difusión eso para mí es altamente un valor porque evita que se trabaje siempre de las diferencias más allá de que las hay en todos esos aspectos de abordaje y desarrollo me parece importante que pueda entender de que difícilmente la investigación se puede hacer sin prácticas situadas y que la práctica situada extensión pueda hacerse sin ningún grado de desarrollo de investigación entonces celebro poder tener espacios comunes de participación de estas cosas este es el momento donde hay que romper el hielo así que hay que hacer alguna pregunta y los invito a todos a que hagan porque es la primera pregunta la que desencadena un montón de aclaraciones yo de hecho tengo varias pero es una invitación arranco ah bueno si dale si si me encanta otro no yo bueno en verdad esto agradecer como decía el turco el espacio es buenísimo practicar hacer estos ejercicios y aparte encontrarse con con gente que también está investigando temas recontra interesantes y bueno en verdad también me encantó porque un poco lo que investigamos nosotras se ve reflejado en los trabajos que fueron mostrando esto de la interdisciplinariedad el ponerse como un poco como como decía Silvina en una en una de sus exposiciones un poco como como gestor y como acompañar a que también la sociedad participe bueno son trabajos muy interesantes y nosotros en un punto lo planteamos como alternativo pero entendemos que ya se está estableciendo otro protagonismo y bueno estamos contentas con que suceda eso porque creemos que va a acompañar a la mejora del hábitat integral todo este tipo de trabajos Emilio te pregunto por gusto nomás para romper el hielo me encantó el trabajo porque me encanta porque creo que la prensa es formadora de de conocimiento a veces más allá de lo que nosotros verdaderamente hacemos en nuestras universidades pero el recorte el recorte temporal a qué contanos un poco a qué obedece qué variables se intervinieron para poder desarrollarlo el recorte temporal del plan de trabajo original va desde bueno primero que nada muchas gracias por interesarte por la investigación en cuanto a la pregunta el recorte temporal inicia con durante la presidencia de Frontisi la 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 promulgación de la ley nacional 16.052 que un poco ratifica este este plan que había propuesto Montes que había sido dejado sin efecto por la revolución por el golpe de estado digamos del 55 y un poco cubre hasta el retorno a la democracia porque en ese arco temporal se producen tres golpes de estado entonces uno de los objetivos era analizar cómo esa inestabilidad política impactaba en la realización concreta de de los planes de los proyectos de las medidas tomadas etc el recorte de lo que yo expuse es durante la intendencia de Rodolfo Berkovich entre el 63 y el 60 y o sea él está hasta el 66 pero yo corto en el 65 porque un poco empiezan a notar que es imposible derogar la ley a nivel nacional porque el panorama político no lo permite y cambian la estrategia digamos en vez de derogar la ley intentan se empiezan a gestionar un plan nuevo que reemplacen que reemplaza el de Montes entonces un poco ese es el periodo digamos hay algunas noticias de fines del 65 donde ya la ley nacional ya no se discute más entonces tiene que ver más o menos con el cerco temporal no sé si responde más o menos marcelo en el sigo cuando el estudiante era un preguntón este insoportable no he mejorado con el paso de los años marcelo en el en el trabajo de ustedes que tiene este sobre esos dos este parquetes Marcelo Salgado o Barrano Marcelo Salgado Salgado sobre que hablaba sobre esos dos barrios el de Grandoli y el otro y esas y esas propuestas de mejoramiento este podés ampliar un poco alrededor de eso a ver qué esos mejoramientos cómo se implementaron desde dónde cómo cómo se llevaron adelante hasta dónde se llevaron bueno sí son planes de mejoramiento de la de la vivienda social que comenzaron en el año 2013 y son digamos con financiamiento de la provincia de Santa Fe en ese sentido hay que decir por ejemplo que ya en Buenos Aires y particularmente en la ciudad de Buenos Aires ya desde los años 90 se han venido realizando diferentes planes o programas de mejoramiento de la vivienda social ahora al menos aquí en Rosario arrancan en el año 2013 como decía son varios los conjuntos en donde se ha intervenido a través del plan de mejoramiento que así se llama y también a través del plan Abre es decir se han combinado dos planes con financiamiento de la provincia y como digo no son estos los que nosotros estudiamos no son los únicos hay varios otros más que tuvieron digamos esa intervención desde el año 2013 en general todos los los programas han estado enfocados en el mejoramiento de las condiciones de servicio de los equipamientos en las mejoras edilicias de los de los barrios FONAVI porque bueno fundamentalmente tratan de buscar una respuesta una solución sobre todo los grandes problemas de deterioro edilicio por ejemplo de esos grandes conjuntos FONAVI y también hay en estos dos planes una fuerte componente social que por ejemplo lo que se orienta al tema de organizar los los grupos de vecinos las las vecinales también el tema de la organización y la consolidación de los consorcios es decir tratar de que en estos conjuntos se puedan organizar y funcionen los los consorcios porque la mayoría de estos conjuntos FONAVI uno de los grandes problemas es que no se habían llegado a consolidar justamente los consorcios de los edificios y entonces ese es un factor que también tiene mucho que ver con el tema de los problemas de mantenimiento ¿no es cierto? mantenimiento edilicio mantenimiento de las áreas comunes entonces algunos de estos conjuntos ya fueron terminadas las intervenciones hay otros que se interrumpieron en algunos casos por la pandemia y otros que se han retomado y los que se han retomado es fundamentalmente a través del plan Abre este pero bueno ese digamos es un poco el marco general de estos programas de mejoramiento de la vivienda social que como digo están en en funcionamiento desde el año 2013 con financiamiento de la provincia ¿el mantenimiento estos emprendimientos entonces sobre todo sobre el espacio comunitario son parciales o tomaban la integridad del área ¿cómo negociaban esas participaciones esas intervenciones? bueno depende también de cada caso por ejemplo en en Boulevard Seguir Ruillón se trabajó mucho a través de un taller con la gente digamos el plan Abre organizó justamente talleres participativos buscando tener un trabajo más comunitario digamos más de carácter participativo con los vecinos de hecho el el proyecto este que se llama el playón del encuentro surgió de esos talleres participativos lo mismo que una iniciativa que que fue un concurso en donde se invitó a una serie de artistas de Rosario para intervenir en algunas en 13 medianeras de edificios entonces con la idea de mejorar digamos la imagen urbana del conjunto se hicieron esas intervenciones de artistas en medianeras seleccionadas de alguno de los edificios entonces siempre se buscó que las intervenciones en los espacios de uso común de uso colectivo tuvieran digamos un consenso de los vecinos ¿no es cierto? pero también es cierto que por ejemplo los dos conjuntos que analizamos que es Grandoli Gutiérrez y Seguir Ruyón todavía hay espacios en principio destinados a uso colectivo pero donde hay construcciones irregulares que se que se destinan en algunos casos a comercios o algún tipo de de depósito en fin existen todavía algunos casos de espacios públicos o de uso común que todavía están digamos invadidos por construcciones irregulares se entiende Gabriel y los demás por supuesto se entiende está silenciado Gaby la percepción de los habitantes de esos espacios que vos denominás irregulares es una fuente de conflicto o bueno por supuesto el hecho de que todavía en alguno de esos espacios de uso colectivo quedan construcciones irregulares por supuesto la gente lo menciona como un aspecto negativo ¿no es cierto? pero bueno una de las cosas que nosotros justamente señalamos en el trabajo es la necesidad de establecer ese diálogo digamos entre los grupos de vecinos o la asociación que nuclea a los vecinos con el Estado con las organizaciones que están interviniendo para los planes de mejoramiento para tratar justamente de que esos esas construcciones irregulares que todavía persisten se puedan se puedan sacar ¿no es cierto? para poder usar efectivamente eso como espacios de uso colectivo pero bueno de todas maneras son solamente algunos casos digo la mayoría de los espacios de uso colectivo donde se intervinieron hoy en día y bueno aparecían en las imágenes del PowerPoint que yo mostré esos espacios digamos son percibidos en forma muy positiva actualmente por los vecinos ¿no es cierto? por los vecinos de estos barrios ahí Silvina apuntó levantó la mano sí sí yo yo una bueno pensaba de lo esta esto que tenía trabajando muy bien Planabre y demás que había pasado con el cambio yo tenía medio entendido que se había un poco parado la cosa cuando fue toda esta cosa de cambio de gobierno digamos pero que se había retomado y que hoy estaba de nuevo funcionando aunque no es el Planabre sino que ya es el Plan y demás que se están siguiendo se están continuando esas políticas si es así si vos sabés o cómo es eso y después un par de preguntas para vosotros pero bueno nada sí, sí es así o sea hubo un parante digamos una interrupción importante y ahora se han retomado en algunos casos o horas que habían quedado inconclusas ¿no es cierto? pero se ha retomado hace muy poco tiempo en realidad hace unos tres cuatro meses entonces es muy reciente digamos el hecho de que se ha vuelto trabajado en algunos de los conjuntos habitacionales y después dos preguntas una pregunta para las chicas para Laura y Florencia sobre cómo eligieron los casos o qué casos más tienen pensados tomar digamos cuáles son un poco los criterios y para Jorge si también si esta muestra que ustedes están haciendo sobre algunos trámitos de calle y demás los van a seguir retipiendo o cómo tienen pensado digamos seguir trabajando ese tema Lau querés contarle vos o arrancó bueno un poco Silvina arrancamos con estos casos porque un par son tema de objeto de estudio de Lau y otro mío y empezamos como a cruzar las investigaciones por esto porque ambas veíamos que teníamos como muchos puntos en común y pensamos que bueno haciendo un trabajo en conjunto una investigación en conjunto íbamos a poder sacar varias cosas nuevas variables empezamos con estos casos y en el medio o sea como que nos descubrimos un poco esto de la incidencia que tenía o cómo diferenciaba la participación del Estado o no en estos diferentes casos y justo nos coincidía que en los tres pasaba algo diferente particularmente en la biblioteca digital Plaza Amapola que es una que traigo yo de la investigación en Paraguay hay casi ausencia de la intervención del Estado entonces como generalmente estas prácticas territoriales surgen de la academia generalmente o de profesionales que se agrupan para gestionarlas después bueno en los otros casos no sé Lau si vos querés seguir o lo comento más o menos si no en realidad lo que yo me quedé pensando es que justamente esa diferencia que encontrábamos en el último caso es la que nos llevó a plantearnos la necesidad de encontrar como algunas categorías comunes para que sean casos comparables no terminamos de poder comparar los casos justamente porque esta diferencia del rol del Estado y por otro lado pensábamos en qué características tendrían que coincidir para analizar desde el hábitat integral o sea qué sería el hábitat integral si uno de los objetivos era hacer una reflexión al respecto no sé si se ha entendido lo que es como que en el camino nos fuimos dando cuenta de eso y estos ejemplos nos sirvieron para como verificar ciertas cosas y sacar otras y bueno y ahí empezamos como con esta investigación más profunda respecto al rol del Estado en estas intervenciones como que fue esclarecedor no lo buscamos de un principio y después terminó saliendo y creo que fue muy productivo te respondo Silvina sí a tu pregunta respecto de en realidad esto es un trabajo parcial que digamos fue motivado un poco por el tema de la pandemia no teníamos forma de hacer trabajo de campo entonces un poco es lo más cercano que teníamos y lo más digamos representativo que teníamos en lo más cerca entonces yo ya había trabajado antes con 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 las cortadas o las calles de tipo pasajes dentro del área central y el primer anillo para encontrar cuáles eran digamos las condiciones de habitabilidad dentro de esas condiciones de espacios mucho más pequeños la idea es justamente tratar de hacer un trabajo más grande ahora que digamos nos permita un poco más salir a trabajar en el campo para analizar justamente algunos sectores en donde hay una digamos un contraste más importante entre sectores forestados con forestación de alineación y sectores que no tienen o tienen muy poca forestación eso es un poco la idea del trabajo más grande digamos con un poco más de perspectiva por el momento era esto lo que podíamos hacer en este tiempo en el que no tuvimos demasiada posibilidad de hacer análisis si mástelo está silenciado quería comentar antes de retirarme ya que nadie me pregunta nada voy a comentar porque hace dos horas y media que estoy acá y casualmente estoy en un lugar yo tengo una pregunta si quieres estoy en un trabajo nuevo y el día que vengo a trabajar le dije no estoy en una reunión un desastre bueno en fin si no no me agarran un día a la tarde trabajando pero ahora estoy trabajando no algo muy bueno yo quería comentar algo para para los jóvenes porque hay una cosa que ya dije que me parece muy bien en general uno es escéptico de de cómo las investigaciones tampoco habría que pedir que eso suceda pero las investigaciones científicas o académicas o las exploraciones proyectuales en el caso nuestro pueden incidir en las políticas públicas yo ya perdí muchas veces la esperanza pero una vez sucedió lo que lo hermoso y me llamó nosotros ya hacía como más de 10 años que estábamos investigando el tema de la arquitectura de la periferia y un día me llamó Obey y me me dijeron que vos que si yo estaba con un proyecto era gobernador de la provincia de Santa Fe y nos encargaron a Luis Apiani y a mí 4.500 viviendas en Nuevo Alverde yo no lo podía creer porque digamos este que una una designación así directa digamos por un mérito académico podríamos decir porque y bueno y nosotros estuvimos trabajando mucho ayer recorrí zona cero hecho mierda digamos desmantelado por el gobierno socialista de los últimos 12 años el proyecto que había hecho Luis era muy bueno era muy bueno yo lo había ayudado porque yo no podía en ese momento ocuparme porque yo era vicedecano no podía hacerla dos cosas a mi motivo porque no es mi costumbre y bueno lo hizo Luis Apiani que trabajó como dos años en ese proyecto y que es un un orgullo para la universidad y para la la facultad de arquitectura de Rosario ¿no? el master plan es muy bueno lo que pasa es que bueno después se desmanteló porque por distintos motivos que no son políticos son más bien de falta de fe este de los gobiernos que vinieron que se podía hacer 4.500 viviendas todas juntas pero bueno quería decir eso porque a veces este los jóvenes dicen que eso es un proyecto de investigación pero a veces este te llaman por teléfono así que hay que seguir investigando nada más yo ¿puedo hacer una pregunta? sí para Florencia y para Laura ¿por qué eligieron este el molino blanco la la este esta esta digamos huerta comunitaria por el mismo motivo por el cual ustedes habían decidido elegir cosas separadas digamos cosas que tuvieran intervención pública o que fueran producto de una decisión política pública o por otras razones porque porque es digamos es bastante diferente a los otros dos ejemplos sí en realidad terminamos encontrando que los los tres son bien diferentes molino blanco en particular es uno de los casos que yo estudio y cuando habíamos empezado a poner en común con flor cada uno de los casos encontrábamos coincidencia en el sentido de que surgen de procesos colaborativos surgen de una movilización de la comunidad de una demanda social son procesos complejos como un montón de coincidencias que hicieron que los pongamos en común cuando los analizamos así comparando nos dimos cuenta en realidad los tres eran bien distintos y por eso sale esto de que la diferencia entre el rol del estado y como los profesionales gestionan la participación que es el tema que pretendemos como seguir estudiando si son tres casos que son diferentes pero que nos permiten como extraer ciertos factores comunes o totalmente opuestos para sacar nuevas como categorías analíticas en la relación de nuestras investigaciones una de las cosas que a mí me me dificulta un poco entenderlo con precisión el trabajo de ustedes dos es justamente la dificultad en establecer cuál es el rol del estado porque el rol del estado depende mucho de la ideología del momento del poder y entonces allí empieza la variable esa a jugar un rol fundamental entonces la precisión sobre el rol del estado es más compleja para poder establecerla incluso en cada uno de esos ejemplos analizado en periodos más extendidos de tiempo con periodos de florecimiento con un estado asistidor o con periodos de decadencia a partir de un estado que olvida esos sectores ¿no? Sí tal cual particularmente analizando el momento en el que se hace cada una de las obras y en el contexto en el que se hace cada una de ellas una está acá en Rosario la otra está en Venezuela y la otra en Paraguay y en los tres casos son gobiernos muy distintos y por eso también en verdad lo que nosotros estudiamos más allá de la obra en sí son estos procesos de cruces entre los diferentes intereses para que se genere la obra entonces ahí aparece el rol del estado el rol de los profesionales intervinientes el rol de las comunidades y cómo van como tomando distintos porcentajes de incidencia en relación a esto a la política o a la ideología del estado en el que se están produciendo de las Gracias.